En realidad, en Cádiz, la explosión es la del 47, aunque en tu libro es otra explosión distinta de la que se habla. Bueno, es cierto que cuando yo empecé a investigar este hecho, Fernando, vi cómo la prensa nacional, que le dio una cobertura a este hecho, que ahora hablaremos, tremenda, por muchas circunstancias que concurren, que también las podemos ir viendo, empezó a acuñar la palabra catástrofe de Cádiz. Que después es cierto que cuando en el 47 vuelve, desgraciadamente, a surgir en Cádiz otra catástrofe de Cádiz, ya habían acuñado ese texto o ese flash puesto en los periódicos, ¿tuvo conexión o no? Pues no lo sé. Lo que sí es cierto, que en esto que ahora hablaremos, todo el mundo, en la prensa nacional e internacional, porque tenemos cosas de Argentina, lo llaman como la catástrofe de Cádiz. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurrió exactamente aquel haciago día? Bueno, el haciago día, lo que ocurre es lo que, digamos, tenemos en prensa, porque las investigaciones del hecho nos llevó a que había una laguna informativa tremenda, es decir, como en Cádiz hubo un momento en que mucha documentación de la Armada, digamos, pues se quema, se pierde por un incidente que ocurre en el año 76, de que el archivo de la zona marítima se quemó, pues no había documentación de esto. Y, por otra parte, es cierto que también le pasa lo mismo al archivo provincial, en donde hay una laguna en el tema de gobierno civil, llamándolo a gobierno civil a la subdelegación hoy en día del gobierno, pues también hay, desde 1900 hasta 1930 y algo, también una ausencia grande de documentación. ¿Qué ocurre? Después contamos cómo yo llego a enterarme de esto. Pues, en todo esto, Fernando, subyace, como yo digo, la sombra del desastre del 98, que después hablaremos también, Cádiz es una ciudad que había sufrido todo el tema de la repatriación, el problema de las fuerzas nuestras que van a Cuba, el desastre de Cuba y Filipinas, poniéndolo todo en un uno, en que habían llegado oleadas de repatriados a la ciudad, y la ciudad estaba, digamos, muy sensibilizada en todo esto. Por otra parte, la Armada española y el Estado español, pues, tenía también una especie, digamos, de depresión, ¿no?, de qué nos había pasado, habíamos perdido el último imperio nuestro, y entonces las unidades de la Armada, una unidad que se llamaba Brigada Torpedista, que estaba ubicada, localizada, en lo que es el Castillo de Puntales, pues, tenían una misión que era el colocar unos, lo que hoy pueden ser, Fernando, cargas de profundidad, digamos, pues, se colocaban cuando había una amenaza, de manera que se hacía una especie de barrera sumergida, de estas cargas de profundidad, que en éstas tenían la cosa de que eran, digamos, dirigidas a distancia eléctricamente, o sea, eran lo que hoy pueden ser filo controladas, o sea, tenían un cable que llegaba a tierra, que se conectaba en una especie de mesa de control, y con unas baterías se le daba alimentación eléctrica, de tal manera que desde tierra se podía decidir cuándo se hacían explotar esas cargas de profundidad, y eso era para impedir que buques pudieran acceder a un puerto, en este caso, se colocaban en esa zona, entre lo que dice, entre el bajo de la cabezuela y la palma, entre lo que hoy es el muelle de la cabezuela, y prácticamente el puerto deportivo que hay en la zona, ahí se colocaban eso. Y se hacían, Fernando, con asistencia de público, era un poco recuperar esa conciencia nacional de defensa que se había perdido totalmente en Cuba y Filipinas. En Cuba y Filipinas, la Armada, que es decir, que usó estos dispositivos. Es más, la Armada, entonces, era una pequeña potencia en la fabricación, en el diseño y en el uso de este tipo de armas submarinas. Por eso, cuando ocurre lo del Maine, no era tanta locura que los americanos hicieran propagar que la Armada española le había colocado una carga exterior dirigida a distancia para provocar la explosión. Después se vio en las investigaciones posteriores que no era cierto, pero era creíble. España, en ese momento, era una potencia en esto. Bueno, pues se hacían esas exhibiciones que la prensa lo contaba con detalle de las familias que asistían, que asistía público, de manera que se hacían esas explosiones, de manera que veían surgir verdaderos géiseres de agua de la zona. Ese día, cuando se van dando las señales para que exploten las distintas cargas, una de ellas no explotó, por lo que fuera. Y entonces decidieron, los hechos son los hechos, en que se retirase, o sea, se sacase del agua para ver qué había ocurrido. Incluso estando el público en las proximidades, en una especie de taller pequeñito, pues se trae la carga, se empieza a desmontar, se le desmonta lo que se llama el explosivo inicial, la espoleta, y cuando están manipulando la espoleta, explosiona. Y entonces, a los que están en las proximidades, en el taller, pues, causa una exploleta relativamente pequeña, causa unos daños enormes. O sea, son doce heridos, de los que, bueno, mueren cuatro, y además una gran consternación, porque era un número muy alto, que era una cosa que se estaba haciendo como, digamos, festiva, y verdaderamente causa una consternación en la ciudad. Deciden, aunque eran puntales, por la proximidad, por no llevar a San Fernando, hay que pensar que en aquella época, y lo vemos después en los hechos, era más fácil ir en barco a San Fernando que ir por los medios normales. Normales, entonces, era el ferrocarril y coche de caballo, o sea, el coche automóvil era prácticamente inexistente. Los llevan al hospital de San Juan de Dios, de la Santa Caridad, de la Misericordia, y allí se les atiende. Y, desgraciadamente, ese primer día muere uno en el traslado, y al día siguiente muere otro suboficial de la Armada, y el teniente de Navío, José Padillo Nadal, que era el jefe, digamos, de este equipo de investigación. Y, desgraciadamente, quedó en el hospital ingresado un cabo de mar, Ortega, que era de San Lucas de Barrameda, que pasó en el hospital, Fernando, prácticamente dos años. O sea, murió, prácticamente, el año de 1903, en marzo de 1903. Pues, eso fue el hecho. Lo que ocurre es que, las casualidades de la vida, el 3 de julio de 1901, que esto ocurre, era el aniversario de la batalla de Cuba. Es decir que, toda esa sombra que yo te decía, va cayendo sobre todo esto. El comandante de Marina, en ese momento de Cádiz, Fernando, era don Antonio Eulat y Feri. Ese había sido el comandante del Vizcaya, en la batalla de Cuba, un barco que tuvo una importancia tremenda. La batalla de Santiago. La batalla de Santiago de Cuba. El Vizcaya sabe que, cuando ya empezamos las relaciones a estar tan tensas con el Estado, no con la Marina norteamericana, los americanos dicen, en un momento, que van a mandar el Maine a Santiago de Cuba, como de visita. Y el Estado español, pues, dice, ah, pues, nosotros vamos a mandar un crucero nuestro, lo más moderno que tenemos, a Nueva York. Y manda al Vizcaya. El Vizcaya va para allá, en febrero. Y, hay que pensar que, en ese momento, no había comunicaciones de telegrafía sin hilo con los barcos. Y, cuando llega Eulat, lo va contando él, ve que lo reciben, pues, de uña. Y es que, en el tránsito, había ocurrido lo del Maine. Con lo cual, en Nueva York reciben a este barco, pues, prácticamente... Con hostilidad. Exactamente. Con una hostilidad. Ahí, él, incluso, cuando llega el personal del consulado, él va a hacer la visita al alcalde de Nueva York, y le dice que salga de paisano. Que no se le vaya a ocurrir salir de uniforme del barco, porque las circunstancias son muy hostiles hacia el barco. Y él pasa allí unos días muy, muy duro, muy... Debiendo a lo que se avecina. Y, después, ya él, cuando sale de allí, el Vizcaya se incorpora a la flota del almirante Cervera en Santiago de Cuba. Todo eso lo que quiero decirte es que Cuba estuvo supersensible de lo que había ocurrido. Pero el hecho es esto, que hacen unas explosiones submarinas con exhibición, que, después, al manipular, la explosiona. Y que, hombre, ahora lo vemos y decimos, hombre, comparado con lo que pasó en el 47, fueron cuatro víctimas. Pero cuatro víctimas, en un momento, de verdad, que tuvo mucha repercusión social. Pues sí, incluso la propia reina, regente entonces, pues le comunica al comandante de Marina que lo mantenga permanentemente informada de lo que había ocurrido. Sobre todo de los enfermos, como los accidentados, los heridos, cómo evoluciona. Todo Cádiz, digamos, acude al hospital a preocuparse. O sea, que fueron unos hechos que, ahora yo he visto, verdaderamente, que fueron muy impresionantes para la ciudad de Cádiz en ese momento. Pero, curiosamente, a tres años de haberse producido una guerra, con muertos, heridos, cuatro muertos, parecen pocos, ¿no? Bueno... Vamos, con todos los respetos... Con todos los respetos a las pobres personas que murieron. Sí, pero muchas veces hay hechos que a lo mejor es una víctima, pero ¿qué ocurre alrededor? Muchas veces, pues no sé si es que la prensa tenía su conciencia intranquila de cómo a lo mejor se había comportado con el tema de Cuba y de Filipinas. Y, en este caso, pues que es la Armada la que sufre el accidente de Cádiz, que también había hecho una colaboración importantísima en la recepción a los repatriados de Cuba de Cádiz. Y es modélica, o sea, cómo la ciudad se vuelca a los que van llegando. Que no fue en el 98, sino que fue avanzado en el 99, o sea, muy avanzado. O sea, todo esto estaba muy a piel, muy sensible en todo. Seguramente, cuando llegan los héroes de Valer, debió ser poco tiempo antes, ¿no? Que llegan al puerto de Cádiz, ¿no? Pues, exactamente, muy poco antes. De hecho, todo esto que estamos hablando de la fecha, yo ahora mismo no lo he casado todo esto con todo, porque sería una cosa muy amplia, ¿no?, para hablar ahora. Los repatriados del almirante Cervera, que esa vez van prisioneros a Norfolk y están allí, vuelven al cabo del tiempo y entran por Santander, pero algunos de ellos se desplazan a Cádiz. De hecho, en el Hospital de la Misericordia, pues tenemos constancia de un marinero que había desembarcado en Santander, que era del Vizcaya, precisamente, y viene al Hospital de Cádiz. O sea, que el hecho este no es que el 13 de julio de 1898 Santiago de Cuba se cierra, no, no. Tú sabes que, además, que la paz de París no se firmó hasta diciembre, que hubo al principio un armisticio, o sea, que la cosa fue muy amplia que nos lleva a este tema, que quizás fue una razón de esta hipersensibilización que tenía la ciudadanía con lo que había ocurrido. Y el comandante Eulaté, que si iba en el Vizcaya, se entiende que sobrevivió. Sí, sí, sí. Pero entonces no sería hecho prisionero. Sí, fue prisionero. Fue prisionero. Fue prisionero. Claro, porque hubo parte de la dotación que logró alcanzar la tierra, luego formaron ahí en Santiago una dotación para defender la ciudad. Sí, sí, sí. Nos vamos a desviar a Cuba, que también es un tema importante. Claro, claro. Bueno, yo no sé si ahora o después podemos hablar de esto, de lo que ocurre, y el tema de Cuba, que ahora parece que está, iba a decirte desgraciadamente, de moda, para Cádiz ciudad, yo sugiero, dentro de cinco años, Fernando va a hacer 125 años de todo esto, de Cuba-Filipina. Yo creo que la bahía, Cádiz, quedó post-traumatizada, como se dice ahora con todo eso. Yo creo que sería una ocasión de aquí a cinco años, cuando pase el quinto estentenario de la Vuelta al Mundo y tal, que lo viéramos como la ciudadanía afectada por todo el tema de Cuba-Filipina. Aparte de los grandes héroes que lo hay, como este José Padillo y Nadal, que era un oficial de la Armada, con el Cabo Ortega, con los que van, son héroes más próximos a nosotros, en donde podíamos analizar, dentro de unos años, pues, ya con una perspectiva más amplia, todo lo que ocurre. Volviendo a Antonio Olate. Antonio Olate, el Vizcaya era un barco modernísimo, que sabe que se había hecho en los astilleros del norte, que incluso se está, o la ciudad, pues, ha llevado hasta hace poco, en su escudo, la silueta del barco. Él, cuando sale, encalla el barco intencionadamente para evitar daños mayores, en lo que se llama, en el mundo náutico, avería gruesa. O sea, le causa al barco una avería, ya que había sido alcanzado por varios disparos, para evitar mayores, lo encalla. Pasa a un barco norteamericano y lo saluda el comandante y él hace, parece que una especie de magia, que hace un saludo y dice, adiós Vizcaya, y en ese momento el barco explosiona. O sea, que parecía que estaba como coordinado, y hace una explosión enorme, donde prácticamente, como me dices, habían sido desalojados los que pudieron, que después se integran a la columna en tierra que mandó Bustavante. Y él queda en este barco y es prisionero y vuelve a España y después continúa su carrera naval, que llegó a vicealmirante. Pero el destino inmediato, cuando vuelve y se reposiciona en su puesto, es comandante marina de Cádiz. Estuvo aquí en Cádiz. Durante todos estos incidentes fue el comandante marina. Y también cabe pensar que en esa época la ciudad tenía mucha más relación con la Armada y con el ejército de lo que tiene hoy día. Bueno, claro. Porque todas las unidades han ido saliendo poco a poco, por motivos estratégicos de la defensa nacional. Yo, por eso, cuando este hecho, te podría contar que cuando lo conocí, pues intenté y lo he conseguido en las bibliotecas de la zona marítima, pues estudiarme lo que se sabía entonces de torpedos, lo que se sabía entonces de electricidad, lo que se sabía en el momento. Porque, claro, juzgarlo ahora, después del tiempo, de si hubo una falta de conocimientos técnicos, o si hubo una forma de hacer un hecho con público, pues hoy en día con público, un hecho de arma real, o sin un equipo médico avanzado, pues nos parece, pero en aquella época era así. Entonces, yo he localizado qué es lo que conocían entonces de las armas. Y lo que se sabía de la electricidad, hay un momento en que incluso el informe que hemos conseguido, pues dice un párrafo en la electricidad, aunque conocida, aún es misteriosa. Es decir, que no se sabía todo, porque cuando ocurre esto, pues no saben qué ha pasado, cómo estaban manipulando esto y explosiona instantáneamente. O sea, que hay que verlo así. Es que me resulta curiosa esa idea del pueblo de Cádiz observando la explosión de minas, ¿no? Claro, claro. Es una idea que hoy también sería insólita, ¿no? Exactamente. O sea, el convocar a la ciudad e incluso a las proximidades, imagínate el Puntales de entonces, ¿eh? Que no había estado esos rellenos, que... Quizás estaba el muelle que había allí en Puntales. Bueno, sí. En la documentación que hemos podido encontrar, había un muelle cerca de lo que eran las bodegas La Cabe, donde hacía un muelle para embarque, quizás, de productos de la zona, de vino... O sea, es como estaba. La línea de agua llegaba al castillo, a lo que después se recuperó de la segunda aguada, que sabe que se traspasó de sitio, que está cerca del bar Stom. Claro, no existía la barrera de la paz y nada de eso. Exactamente. Ahí era la zona, ¿no? Y había una pequeña casa de socorro por esa calle Adriano, que es donde llevan a los heridos. O sea, que habría que imaginar la zona. Entonces, dice, hombre, hoy envía que a las nueve de la mañana, porque también la hora la hemos tenido que ir deduciendo por la documentación encontrada en el hospital. Nadie va a ver eso. Las crónicas de la zona de la prensa, que encontró de prensa local, no dice si la participación del público era masiva. O sea, ahí describe los que estaban, digamos, como invitados de la Armada, ¿no? Hoy en día, pues sí, es cierto. Hombre, alguien me contaba. Hombre, también a veces las unidades de aérea hacen exhibiciones, hombre, que pueden tener cierto riesgo. Hombre, es un riesgo calculado, ¿no? O sea, no es un peligro, es un riesgo calculado. ¿Cómo lo hicieron entonces? Pues yo creo que era su mejor saber y entender, ¿no? Era primero una práctica que hacían y después la exhibición en la zona, ¿eh? ¿Y cómo es eso de que se haya quemado el archivo? Sí, bueno. Porque luego, no está en el viso del Marqués, no está en el archivo general de la Armada. Álvaro de Bazán se llama en el archivo general de la Armada. Sí, sí, me ha llevado ahí. Que eso está en la provincia de Ciudad Real, ¿no? Sí, sí. Un sitio sorprendente para poner un archivo de la Armada. Bueno, pero es precioso. Yo te recomiendo si... Yo antes, cuando la carretera nacional pasaba por allí, siempre me llamó la atención ver el mástil que allí había en una población que debe ser la que está más lejos de todo el litoral que hay en la península. Bueno, yo llegué a esto, Fernando, porque en el año 2000... Todo el gaditanismo se cierra, todo se conecta. En el año 2015 se celebró el primer centenario de la muerte de Cayetano del Toro. Cayetano del Toro, insignia gaditano en todos los aspectos que podamos estudiar de él. Un hombre liberal, un hombre polifacético, político, en fin de todo, médico... Pues fue de todo. Y entonces la familia, que quería estudiar desde todos los puntos de vista, él fue hermano de la Santa Caridad, llamándole a la Santa Caridad entonces a esa organización que hoy se vive en donde era de beneficencia social, que tenía su propio hospital. Y él ingresa en la hermandad de la Santa Caridad y hasta su 1878, hasta su muerte en 1915. Entonces me encomendó a la familia, hombre, que yo investigase en los archivos de la Santa Caridad la figura de Cayetano del Toro. Y así lo hice. Entonces me estudié, Fernando, todos los años, toda la documentación de cada año que él había estado de hermano, para ver qué aparecía. Y aparecen documentos de Cayetano del Toro, que lo aparcamos interesante. Y me apareció un papel, un escrito, en donde el juez naval, que se había, digamos, nombrado en cuanto ocurre el hecho, pedía permiso, digamos, para sacar el cadáver del teniente de navío José Padillo y Nadal del hospital. Entonces, yo un hecho que aparqué, y bueno, cuando tenga tiempo lo voy a estudiar. Terminé con lo de Cayetano del Toro y empecé con ese tema. Bueno, me encontré primero, que es lo que yo te decía, que en 1976, la Armada tenía, en lo que es la población naval de San Fernando, donde está el Panteón de Marinos Ilustres, pues tenía dos edificios, uno a cada lado. Uno continúa, que hoy es la Escuela de Suboficiales, que en los hechos que hoy contamos, entonces era la Capitanía General de la Armada. Y en el otro lado, un edificio tan bonito como ese, que era el Archivo de la Zona. Donde los documentos que ya no, en las dependencias, a partir de cinco años, se mandan a ese archivo intermedio, y de allí lo tendrían que haber mandado al archivo definitivo de la Armada en el Viso del Marqués. El Viso del Marqués, Fernando, se crea en 1944. O sea, hasta entonces, la Armada almacenaba las cosas, o en las propias cabeceras de zona, o en el Museo, digamos, Madrid del Corte General. En 1944, se llega a un acuerdo con la familia dueña del palacio, que es don Álvaro de Bazán, el Marqués de Santa Cruz, con los descendientes del Marqués de Santa Cruz, y se alquila todos los años por una peseta en papel, que sigue, están allí, si yo te invito, o te invito, no, te digo que vayas a verlo, y están puestas, cada año se sigue haciendo la ceremonia de la recepción de la peseta en papel, y están enmarcadas, y se sigue haciendo así. Entonces, la Armada tiene ese palacio de don Álvaro de Bazán, donde en sus sótanos, no visible, está la documentación de Armada, digamos, definitiva. Cuando la de Cádiz me dicen, me informan que se había quemado, yo empecé una búsqueda, digamos, circular paralela, es decir, encontré en el Hospital de la Misericordia toda la documentación de los enfermos, cosa que la Armada, digamos, desconoce, porque ha sido una sorpresa también para la propia Armada, donde tenemos el libro de urgencias de puerta, el libro de enfermos diciendo los diagnósticos de ellos, todas las cartas que se cruzan, las que son de la Armada, tenemos guardados originales, y la salida del hospital está en el libro de salida, el libro copiador. Pues una documentación que es muy interesante. Y en el viso del Marqués hemos tenido, digamos, la suerte, dentro de esta desgracia del hecho, de que lo que el Capitán General de la zona fue enviando al ministro de Marina, esa documentación se conserva allí. Es decir, que todo lo que de este hecho, que hay mucho, hay toda una carpeta, carpeta titulada la Catástrofe de Cádiz, de 1901. Así la Armada metió en esa carpeta todos los documentos, los telegramas, los informes, lo que el Capitán General de aquí fue informando al ministro de Marina. O lo que, que también los tenemos, Fernando, los telegramas que el propio gobernador civil le mandó al ministro de entonces de la Gobernación, que era el gaditanísimo Moret, que había sido el ministro de Ultramar durante toda la guerra, y después era el ministro de Gobernación. O sea, que los telegramas que le mandan a Moret, un formato curioso, los telegramas oficiales del Estado de entonces, pues se los manda el ministro y se conservan allí. Entonces, ¿cómo hemos podido rehacer esta documentación? Pues, por eso, lo que se tiene en el Ministerio de Marina, hoy en el archivo de Albo de Bazán, lo que hemos encontrado en la propia Hermandad de la Santa Caridad, lo que es indirecto, digamos. Y lo que la prensa decía, y lo que la familia, pues tiene desde el punto de vista de José Padillo, pues tienen una información de ellos desde el punto de vista familiar, ¿no? Fotografías de la boda, o cosas muy interesantes, que incluso ellos, en un golpe, digamos, de ver la historia de España, pues han hecho un depósito al Estado español, en el Museo Naval de San Fernando, cosas que tenía la familia de este héroe, que lo digo así, del teniente de navío José Padillo Nadal. Héroe él, Fernando, los que están con él, y héroes los que le sobrevive, porque él había casado, él muere con 34 años, había casado prácticamente tres años antes, o sea, una vida entera dedicada a esto, a la Armada, con Josefa Garrido Romero, de San Fernando, que le sobrevive, que no se casa más, digamos, y que era una viuda de la época, con lo que era ser una viuda de la época, para mí una verdadera heroína, ella y todos los que sobreviven al hecho, o sea, que no hace falta morirse para ser un héroe, como dice... Tenemos que hacer un pequeño receso, y ahora seguimos. Perfecto, muchas gracias. ¿Cómo llegas a escribir un libro? Es decir que, tú estás investigando, cuando estás investigando la hermandad de la caridad Cayetano del Toro, te encuentras un documento que llama tu atención, y vuelves a él... Exactamente, volví a él, y ya fui persiguiendo todo lo que había de este hecho, ¿no? Porque se van cruzando cartas, porque, como te dije, mueren, digamos, en las primeras 24 horas, tres de la Armada, y el siguiente, pues, continúan en el hospital, Ortega, de Sanlúcar, de Barrameda. Y hay correspondencias que van pidiendo informaciones del estado del enfermo. La hermandad de la Santa Caridad, y quizás porque yo sea miembro de la hermandad de la Santa Caridad, y se me va a ver que el interés, pero es verdad, pues pone quizás a uno de sus mejores médicos, al doctor Enrique Díaz Rocaful, que después fue alcalde de Cádiz, que era catedrático de Medicina, secretario de la Facultad de Medicina, es el que se dedica, era el hermano mayor de la Santa Caridad, era el que se dedica a la atención personal de este cabo primera, que tiene una embolia y sabemos cómo muere, o sea que toda esa correspondencia que van pidiendo estados de informe, o al informe final de autopsia, de cómo muere, etcétera, etcétera, está todo guardado en la hermandad de la Santa Caridad, unidos, como yo te decía antes, pues, los datos de afiliación de todos ellos, cuando ingresan, en qué sala se les acoge. Bueno, cuando yo después fui tirando del hilo, vi que lo que hablábamos de Cuba, Filipina, sobre todo de José Padillo, que al que, como compañero de la Armada, digamos, pues me quise un poco dedicar más a estudiarlo, vi el tema en Padillo de Filipinas. ¿Le había estado destinado allí? Claro, claro, José Padillo no es que había sido destinado allí, o sea, era prácticamente gaditano, porque su padre era de Jerez de la Frontera, don Manuel Padillo Martínez de Murguía, que era entonces el conde de Vigal, Florida, título muy gaditano, porque era el título que tenía la familia de La Rosa, o sea, que es un título que él hereda por un vía indirecta de su madre, y que, bueno, que vivían, él ya había muerto, cuando ocurre esto, y su viuda, la madre de José Padillo, vivía en la catedral, en la plaza de la catedral, en lo que después ella conoció como la casa de los jesuitas, esa casa era de la familia de La Rosa, y ahí vivía ella. Esta señora tiene un hecho que lo cuenta la prensa, es que cuando ella en Cádiz oye lo que está ocurriendo, sabiendo que su hijo estaba destinado en Puntales, dice que pide un coche de caballo y se va hacia Puntales, y en el camino se cruza Fernando con la ambulancia, la camilla, dice, que traía a su hijo, venía acompañada por un médico de la Armada y un compañero de él de arma, que era don Juan Cervera Jácome, hijo del almirante Cervera, y Cervera lo engaña, y le dice que en la camilla no va su hijo, porque la señora no lo viera en las circunstancias en que iba, o sea que todo se va inundando de gaditanismo en todo este hecho. Bueno, pues Padillo es una vida de sacrificio, él termina como oficial de la Armada, y lo mandan a un barco basado en Cádiz, que era el Castilla de entonces, nada más llegar al barco, él sabe que el barco este se iba a destinar a Filipinas, hubo un cambio, en Filipinas había casi todas las fuerzas que tenía allí la Armada, eran buques pequeños, Filipinas es todo un archipiélago, donde tienen que utilizarse barcos pequeños por los calados, y además íbamos a decir así que el enemigo, digamos, eran fuerzas sutiles pequeñitas, es decir, embarcaciones de la piratería o del filipusterismo de la zona, o sea, no había razón para tener allí grandes cruceros, etc. Cuando las circunstancias cambian, porque las grandes potencias se quieren reposicionar por la zona, había acabado la guerra ruso-japonesa, Alemania nos inquietó con las Islas Carolinas, los Estados Unidos, cómo no, querían poner su pie allí, deciden mandar para allí tres cruceros, que eran el Castilla, el Don Juan de Austria y el Don Antonio de Ulloa, que salen de Barcelona, pues, que fecha soy malo, bueno, salen de Barcelona y se les llamó entonces, la salida fue muy renombrada porque se llamó la Escuadra Negra, los barcos de Filipinas y Cuba estaban pintados de blanco por cuestión higiénica, por el tema de rechazo a la temperatura del sol, y esos tres barcos, como salen, digamos, con rapidez, salen pintados de negro, pero entonces la flota, cuando sale de Barcelona, estos tres cruceros, le llamó la Escuadra Negra, es decir, que él va allí en 1890, llega a Filipinas, o sea, había salido en 1888 oficial de la Armada, está un año y pico en el Castilla, él hizo una instancia a la Reina, porque él quería ir en el Castilla Filipina, iba allí. Hace una primera etapa, de tres años, las asignaciones en las islas eran de tres años, eran las campañas. Esos tres años, él tiene la cosa de que está siempre en la noticia, porque está en un barco que era el que utilizaba el capitán general de la zona de tierra, que era entonces Wailer, para sus campañas militares. Él está en el barco, de manera que él, todas las campañas que se hacen en Mindanao, en la isla del sur, el barco que él está del fer de navío, él que va llevando al capitán general, o sea, que está participando de todo eso. Viene, termina los tres primeros años, aún no había, digamos, aflorado la insurrección total, que empiece, digamos, en el 96, es cuando viene el 94, viene aquí, en Cádiz sobre diciembre, le dan la licencia, son tres meses de licencia, cuando volvían de tres años de campaña, se casa, se casa en San Fernando, en la iglesia del Carmen, delante del altar de San José, con José Faguerrido Romero, y está, ese año, pues le dan los tres meses de permiso, la boda, y a los dos meses de incorporarse otra vez, al tener el permiso, le vuelven a decir que en diciembre va a volver a irse a Filipina. Ya va a Filipina, digamos, ya un alférez de navío experto, donde nada más llegar a 100 atendientes de navío, y le dan el mando de un patrullero, el Mindoro, vuelve a irse destinado a la zona de Mindanao, la base tenía en Zamboanga, ya las cosas han cambiado, o sea, ya en Mindanao fue siempre, digo es, porque Mindanao ha sido siempre una zona musulmana, pero muy, muy, muy extremista, la prensa nos puede decir, si lo miramos ahora, que este último diciembre han tenido que entrar en Maraui, donde tenían la armada una base, han tenido que entrar, digamos, militarmente, porque es una zona muy, muy radicalizada, lo fue entonces, y entonces su patrullero, el Mindoro, pues se dedica a la protección, digamos, de todos los destacamentos militares que iban colocando en las zonas, intentando una especie de colonización de la isla de Mindanao. Cuando él ya viene para acá, que había llegado en el 95, él viene ya con la insurrección muy avanzada. Él llega a Cádiz, Fernando, en marzo de 1898, piensa que el 1 de mayo de 1898 fue la batalla de Cavite, o sea, él cuando llega, cuando sale de allí, tarda un mes en el tránsito, en el Patricio de Satruz, trae un barco de la transatlántica, cuando llega a Cádiz, el capitán general no le puede dar el permiso, porque ya se habían roto las hostilidades con los Estados Unidos, y estábamos en guerra, o sea, la preparación de Cádiz, que también un tema muy interesante para hablar, como es que ahí se prepara para la posible llegada de la fluta norteamericana, el hospital de la Caridad da unas normas tremendas de cómo van a auxiliar a los heridos, compran camillas, se prepara Cádiz para una guerra, le manda inmediatamente el mando del Retamosa, un patrullero, en donde él está desde marzo haciendo la patrulla diurna nocturna de la boca de la bahía, incluso los caños de Santipetri, y la zona de la Gecira Estrecho, ese es todo el Retamosa, un patrullero que le está mandando, yo me imagino cuando él tuvo que oír las noticias de lo que pasó en Cavite, su barco, el marqués del Duero, el Vindoro, era un patrullero pequeñito, no participa en la batalla, estaba en el sur, en Vindanao, pero el marqués del Duero, él había estado en el freno de avión, si participa, el Castilla, lo hunden en la batalla, o sea, el sufrimiento que tuvo que tener, y después ya aquí, ese patrullero suyo, pues cuando ya ocurre la batalla del 3 de julio de Cavite, la Armada, pues al firmarse el armisticio, decide este patrullero, el Retamosa, que lo mandan a Cartagena, y ya el barco no navegó más, él cuando llega a Cartagena, que era ya, en 1999, prácticamente, hace un curso, prácticamente, de un año y medio de torpedos, y viene a Cádiz destinado, Fernando, 20 días antes del incidente de su muerte, o sea, es una vida de tristeza y sacrificio, porque a todo esto, él, cuando se caza, se caza en el mes de febrero, su hijo nace, estando él en Filipina, el primero, el segundo, nace, estando él en Cartagena, que es donde tiene, prácticamente, su matrimonio, un año y medio de estabilidad, vienen a San Fernando, y a los 20 días, el incidente de su muerte. ¿Y por qué, dices que es un héroe? Porque en realidad, es una víctima, más que un héroe, ¿no? Muy bien, muy bien. Digo que, el héroe, tú sabes, yo no he estado, en la Armada, ni en el Ejército, pero que, un héroe es aquel, que, ha demostrado, unas condiciones de valor, en una circunstancia, es decir, el almirante Pérez Junquera, en su día, cuando la explosión, ¿no? El hombre arriesga la vida, para no sé cuánto. Claro, claro, el hombre, yo lo ponía, en que, tú dices, duda él, en manejar esa carga, no lo duda, es más, la prensa decía, y su jefe, dicen, que era un hombre experto, no dudó, en hacer una investigación, inmediata, de la que había pasado, que es una víctima, de lo que ocurre, porque después, la razón, de la explosión, parece ser, por los informes, que se saquen, es que, el instrumento, que se estaba utilizando, para medir, la bobina eléctrica, estaba en cortocircuito, estaba mal, y eso es, lo que explosiona, hace, que la electricidad, pase totalmente, por la carga, y explosión. Es cierto, que el momento, que ocurre, está rodeado, de héroes, de momentos, de heroicidad, él, nunca, pierde el conocimiento, pide, ser desalojado, el último, a pesar de ser, el más grave de todos, como oficial, al mando, del grupo, este investigador, pide ser evacuado, el último, y así lo dice, él, cuando llega, al hospital, que llega, el último, y bueno, el capitán general, pues lo mismo, lo dice, que habla con él, que estaba sereno, que nunca había pedido, perdido el conocimiento, entonces, el, víctima verdugo, es, es una víctima, del incidente, o es un héroe, en el momento, que él quiere, ayudar, a sus subordinados, para que los atiendan antes, una vez ocurrida la desgracia, hombre, yo lo veo ahí, o sea, lo que te decía al principio, o sea, no es héroe, el que no ha muerto, hombre, John Locas redice, que hoy hay que ser un héroe, para vivir una vida normal, y decente, que también es verdad, por eso decía yo, que para mí, una heroína es su viuda, y todos los que lo sobreviven, ¿no? Pero, hombre, yo lo veo, pero en términos militares, sí, claro, no es, una cosa es la vida cotidiana, de ciudadano, y otra cosa es, sí, es cierto, él no duda, hombre, pero yo lo veo eso, que no lo duda, tú dices, hombre, hoy en día, pues se hubiesen esperado unos tiempos, se hubiese hecho con unas medidas de protección antipersonal, es decir, detrás de algo, para evitarse, pero no podemos juzgarlo, Fernando, hoy con ojos de este siglo, lo que ocurrió entonces, ¿eh? ¿Y por qué el ayuntamiento de San Fernando, es el que publica el libro? Bueno, verás, es cierto, que él, cuando fallece, pues su viuda, pide que se ha enterrado en San Fernando, ¿sí? Y, y la página, claro, la prensa de la época, describía las cosas, con, un lujo de detalles, o una forma de tal, entonces, el entierro en Cádiz, cuando fallece, él falleció primero un suboficial un día, y ese día, fallece él, con, con otro suboficial, que me da cosas, Gisán, ¿eh? Gisán, Gisán, y el, y el, el entierro es, bueno, pues, en la plaza de San Juan de Dios, pues el regimiento Álava, manda la banda de música, o sea, que fue un entierro, digamos, de héroes de la armada, ¿no? A los dos, ¿no? Pero, en San Fernando, la familia quiere que sea allí, bueno, la ciudad de San Fernando, vivían allí, en ese momento, en aquella constitución, hoy calle Real, la calle principal, vivían allí, San Fernando es una manifestación de dolor, tremenda, porque, estaban muy unidos, pues, la sombra que yo digo de Cuba, Filipina, el jefe de Estado Mayor, entonces, era, Sestoa, que había sido el jefe del arsenal de Cavite, o sea, que era, lo conocía, o sea, hay informes que, que Sestoa, el barco, el Mindoro, reparaba, en el, el jefe de Estado Mayor, que entonces era, lo que se llamaba, capitán de primera clase, contra almirante, había sido su jefe, digamos, en Filipinas, o sea, la ciudad de San Fernando, se vuelca en el tema. Bueno, esto, esto que te estoy contando, lo, lo contamos, cuando teníamos la investigación, ya hecha, en el Ateneo, en la tertulia marítima, de nuestro gran amigo, Julio Molina, y, bueno, la verdad es que, gustó, porque, hombre, un hecho desconocido, y la contamos también, en San Fernando, en el Cunabal de Oficiales, y ahí, había alguien del Ayuntamiento de San Fernando, entonces, el delegado de Cultura, Juanjo Carrera, y dijo, hombre, esto es una cosa muy bonita, y digo, mira, no solamente está el artículo periodístico, digamos, que se ha publicado, sino que tenemos toda una especie de, documento de trabajo, y dijo, hombre, yo creo que eso sería interesante, que se publicase, es decir, que se publicase, y el Ayuntamiento de San Fernando, pues, tendría interés en ayudaros, ¿no? Entonces, mi grupo editorial, como yo le llamo, que es la familia Padillo, pues, se ha hecho una tirada cortita, en el sentido de, la idea de ellos, que ha sido una idea preciosa, es que vaya a bibliotecas, o sea, las bibliotecas de la Bahía, los órganos de la Armada, de Cultura, de Difusión de Cultura, las bibliotecas públicas, tengan este documento de trabajo, que yo lo titulo apuntes, en el sentido de que me gustaría que alguien, alguien lo continuase, es decir, yo no he hecho una biografía, de José Padillo y Nadal, ni de ninguno de ellos, he hecho una descripción del hecho, he puesto algo de lo que era Filipina, por ponernos en circunstancias, de lo que estaba pasando, y le dedico, como no, un capítulo a mi hermandad de la Santa Caridad, por el esfuerzo, que había hecho y hizo, en este hecho, y en todo lo que se le llamó, con relación a Cuba Filipina, para que ayudase, y así es como, el Ayuntamiento de San Fernando, pues, esta primera edición, que no digo, primera o única, o como sea, pues, se ha hecho ahora mismo, hombre, yo entiendo, que no es una novela, cuando lo presentábamos el otro día, alguien me preguntó, si todo era verdad, y yo digo, desgraciadamente, todo es verdad, o sea, a veces la realidad no supera, es decir, no hay nada ficticio, yo, en el tema este, querido ser riguroso, mire, es un libro que tiene 150 páginas, y tiene 320 pies de página, es decir, que casi todo, lo que hemos puesto, está, donde se ha encontrado, incluso, he puesto documentos, que a mí me ha sido difícil de encontrar, textos amplios, como pie de página, por si algún día, alguien quiere continuarlo, pues, esos textos, como, la preparación, de la ciudad de Cádiz, para la posible guerra, con los Estados Unidos, documentos, de, como el título, del conde de Vega, Florida, llega a la familia Padillo, cosas de estas, que son pie de página amplio, pero, para que, sea más fácil, el que quisiera continuarlo, y así lo hemos hecho, o sea, esta primera, publicación, ha sido, hecha por el grupo editorial Padillo, y, y, y ha sido ayudada, digamos, por, en momentos de difusión de la cultura, por la Universidad de San Fernando, que no sé si se, volverá a hacer, porque, no es una novela, sino un documento de trabajo, sino un documento de investigación, y, en tu caso, se da una doble condición, a la hora de acercarte a este tema, que es, ser de la hermandad de la Santa Caridad, y ser marino, entiendo, orgulloso de tu trayectoria, y de tu, y de tu profesión, esa doble condición, hace que converjan, en un asunto, donde coinciden ambos, a ver, coinciden, pero, lo he mirado con mejores ojos, he echado mi corazón en esto, no, no, porque los documentos son fríos, dicen lo que dicen, ¿no? y, perfecto, en este tema, hombre, yo tenía, primero, una especie de homenaje, a la hermandad de la Santa Caridad, o sea, como estos médicos, hacia la beneficencia, se vuelcan con el que llega, es más, la hermandad de la caridad, Fernando, tenía en ese libro grande, un tamaño grande, cuando va describiendo, la llegada de los heridos, las habitaciones, tal, pues hay una cláusula, digamos, de pago, ¿no? y pone de caridad, o sea, la hermandad de la caridad, nunca reclamó nada, ni a la armada, ni a nada, por el tema, o sea, un hecho importante, ¿no? como ellos, lo que llega, lo recibe, incluso, el propio capitán general, San Manuel Almirante Mozo, ponía en el telegrama, que hay en el hospital de San Juan de Dios, están atendidos con cariño, o sea, que una palabra que enorgullece a la ciudad de Cádiz, ¿no? de cómo trataba a los que llegan al hospital, pues ya el hospital naval de San Fernando, sí, existía, claro, totalmente funcionando, lo que pasa es que él decide por la proximidad, él, cuando ocurre el hecho, él dice que un barco, piensa entonces, vapor, había que calentar el barco, había que, un barco, que decía, que estaba encendido, ordena que se vende un equipo médico para Cádiz, con materiales, cuando ocurre la cosa, él lo avisa en vía telefónica, que ya había, y a continuación, manda a alistar otro barco para venirse para Cádiz, pero lo que, las comunicaciones eran las que eran, entonces, en ese momento, decidieron, por proximidad, y la gravedad, que se atiendan a todos en el hospital, hay un caso curioso, de uno que era maquinista, que la familia, no quiere que se quede en el hospital, a pesar de que estaba, hay que amputarle un brazo, y va a la casa de un primo suyo, que era carpintero, la constructora naval, que vivía en la calle Calderón de la Barca, y al día siguiente, allí, el doctor Benito Alcina le amputa un brazo, pero, digamos, en medicina privada, que en aquella época, por lo visto, desistía, la curación en su domicilio, o sea, que había de todo, por eso es una historia llena de curiosidad, de cosas muy interesantes, que me han concurrido las dos cosas, hombre, yo creo que alguien que está investigando una cosa de esta, aunque no hubiese sido hermano de Santa Caridad, y no hubiese sido de la Armada, lo hubiese seguido por el hecho de una cosa de Cádiz, de cuando empieza, cuando se empieza a investigar esto, no se sabe cómo va a acabar, yo digo ahora, aquí, te digo a ti, que yo no sabía que existían herederos, sucesores, digamos, de José Padillo, yo cuando empecé el hecho, investigarlo, me fue entusiasmando, de hecho, me voy al viso del Marqués, y muy al final, cuando ya tenía cierta duda de dónde fue exactamente, si estaba en el castillo de Puntales o en el castillo de la segunda aguada, el taller que explosiona, recurro a Juan Ramón Ramírez, del Museo histórico de Catitano, y él es el que me pone en contacto con la familia Padillo, que yo no sabía ni que existía, de manera que ya ellos le dejé ver el documento este, y ellos después lo añadieron con cosas de la familia, por ejemplo, el detalle de que este oficial de la Armada había venido en el tren de cercanía, lo que entonces era un tren de cercanía, de San Fernando a Cádiz, esa mañana, y el billete, eso es de cartón de la época, lo tenía en el uniforme y aparece, lo tiene la familia como manchado de sangre, porque estaba en la marinera, el día de la, cuando explosiona, lo tenía encima, con la fecha y escrito de San Fernando a Cádiz, detalles como eso que la familia tenía y ha custodiado y conservado, y que gracias a Dios, como te he dicho, han pasado al Museo Naval para que generaciones posteriores puedan ver hechos como este. Y ya es un tema también personal, es decir, tu pasión o tu afición por la historia y por la investigación histórica antigua o reciente, tiene que ver en el momento en el que dejas de estar en activo en la Armada. Es así, Fernando, o sea, yo en la Armada fui técnico en el sentido que yo, mi profesión estaba dedicada a temas técnicos, de hecho, yo ingresé en máquinas, digamos, de la Armada, después me desvié del tema de aviación naval, en fin, estuve en la base naval mucho tiempo, o sea, yo el tema de la historia... ¿Estuviste dos años en Estados Unidos? Sí, sí, estuve dos años, y cuando se estuvo comprando una escuadrilla de helicóptero, la Armada nos envió allí a un pequeño grupo, éramos dos oficiales y un suboficial nuestro durante la construcción del modelo como inspectores de calidad del producto. Bueno, yo sí hice derecho, quizás, por cuestión familiar, ¿no? Pero lo tenía y lo tengo ahí, no he usado la carrera, gracias a Dios, para nada, digamos, para nada sí, para muchas cosas, pero de otro tipo. Cuando ya pasé al retiro, pues, tenía más tiempo, dedicó más tiempo a la Armada de la Caridad y al tema histórico. Yo empecé por el siglo XVIII, yo empecé por el tema de la Academia de Guardia Marina en Cádiz, apasionante, el trado de la Casa de Contratación, la creación de la Academia, ahí fui, pero me encontré con este papel, digamos, en mi vida de amante a la historia. El azar. El azar me trajo este papel. Y ahora sigo con el tema de Filipinas, o sea, que después yo he visto que mi bisabuelo estuvo en Filipinas, porque cuántas familias de Cádiz, Fernando, no han tenido un antepasado en Filipinas, han ido a Cuba, cuántos mantones de Manila no han venido de Filipinas, que en realidad se decía de Manila eran chinos, pero bueno, venían de Manila. Era como un poco la plataforma comercial de Asia con Europa, ¿no? Cuántas historias nos pueden contar familias de Cádiz de ropa, mobiliario, muebles preciosísimos de la zona. También en las iglesias, también hay. La influencia Cuba-Filipina. Imágenes achinadas de Cristo, Santos. ha sido una, bueno, Cádiz ha estado en todo, ¿no? Por eso te digo que el tema de Cuba-Filipina. Bueno, y ahí fue lo que me llevó ahora a este mundo apasionante, conocí este tema de Filipinas y ahora continúo en una de mis líneas de investigación con otro tema de Filipinas unido a la Armada, ¿no? Hay una ciudad que se llama Cádiz, en la isla de Negros, donde tuve la oportunidad de estar hace unos pocos años. Pues cuando yo, cuando estoy hablando de esto, vamos a hablar de Zamboanga, bueno, había un grupo de gente que estaba oyéndonos que había estado en Zamboanga. Sí, Carlos Alarcón estuvo enviado por la Osociación de la Prensa de Cádiz. Sí, señor. Me lo contó a ver. Se habla un español chavacano y el día, el 12 de octubre, la fiesta de Zamboanga. De Filipinas, mira, es que podemos hablar... Un país muy interesante, tiene la desgracia de tener un presidente que está un poco loco, pero bueno, ocurre en los países más avanzados del mundo. Cádiz está por encima de todo eso, el traje típico de Filipinas es el, le llaman el María Clara, que es un traje de un personaje de una novela del No Limitangere que escribe Rizal y el personaje María Clara utilizaba ese traje que ahora es el traje nacional filipino, o sea, que la sombra de Filipinas, de España en Filipinas continúa. El tema del idioma es una pena, verdaderamente, pero estamos ahí. Y se debería, hombre, está muy lejos, yo comprendo que no es ir ahí a la esquina, que llegar a Filipinas tiene su mérito. Bueno, pues muchísimas gracias y quedamos emplazados para hablar dentro de un tiempo de Filipinas y del desastre del 98. Si yo encuentro algo interesante yo te lo diría siempre y muchísimas gracias, Fernando, por esta página gaditana que hemos llegado a la gente. Gracias. Gracias por ver el video Gracias por ver el video